Contame, ¿qué significa para vos subir a la montaña? Para mí, la montaña es una propósita y también es un objetivo para encontrar el ente de mío. Yo quiero encontrar mi miedo y sentirme sin miedo. Cuando yo paso momentos, yo encuentro miedo en el ente de mío. ¿Sentís que hay como una suerte de una pelea entre el miedo y el valor que va haciéndose a cada paso? Yo tengo miedo y respeto para la naturaleza. También yo encuentro miedo en el ente de mío. Cuando subiendo, yo perdí este miedo. Algunas cosas yo tengo miedo sin razón, pero cuando ya estoy haciendo, yo también transformo para mejor. Eso yo aprendí desde la montaña. Tres cosas. Uno es para tomar un propósito para la vida y vivir sin miedo y vivir con pasión. ¿Cuántas montañas subiste hasta ahora y cuántas crees que te faltan? ¿Cuáles serían tus próximos objetivos? Yo empecé con sueño para subir Mount Everest. Y después, en 2006, yo subí más alta montaña de cada continente del mundo. Y eso yo hice en 172 días, ir a un Ricard Guinness. Y después yo subí más alto volcán, más alto volcán de cinco continentes. Suramérica, Norteamérica, África, Europa y Asia. Y también yo trato de subir más alto montaña de cada país de Suramérica. Yo subí cada nueve países más alto montaña y faltan tres. Colombia, Brasil y Surinam. Y ahora en Argentina, yo tratando de subir, subí nueve montañas. Falta tres cruces. Yo quiero subir tres cruces en el próximo día. Y lloraste alguna vez de emoción en una cumbre? Sí. Sí, yo lloré la primera vez en Antártida. Es mi primera cumbre cuando yo sentí mucha emoción y lloré.